Ayer se presentó Urutau Flight, el primer videojuego creado en la provincia por Misiones Gamer. El juego tomó como inspiración paisajes de la provincia y está basado en el Urutau, también conocido como pájaro fantasma. Estamos ahora en el Silicon por presenciar el lanzamiento de lo que es Urutau Flight. Este es un videojuego desarrollado por el equipo de Misiones Gamer y un poco que nace la necesidad en el aula gamer móvil que tenemos y que recorre todos los municipios. Cuando vienen chicos muy chiquitos, por ahí no pueden jugar a los videojuegos que tienen otro contenido para mayores de 14 años. Entonces, este juego viene a ser la necesidad de los más pequeños, además es muy intuitivo, muy divertido. Así que esperamos que les guste. Este proyecto fue posible gracias a la dirección y coordinación de Martín Lucero y Agustín Vinuesa. Urutau Flight es un juego plataformero Infinity que está pensado para que nuestro personaje principal, el Urutau y todas las demás aves autóctonas misioneras puedan ir recorriendo, saltando obstáculos y recorriendo obviamente los niveles que están basados en paisajes misioneros. Hasta ahora tenemos dos primeros paisajes que son la costanera y el brete. Iremos agregando más en futuras actualizaciones, también obviamente más aves y más dificultad. Así que los invito a seguirnos en arroba misiones de Gamerock para más novedades. Este videojuego ya está disponible de manera gratuita en diferentes plataformas digitales. Y vos, ¿qué esperás para probarlo?